Ya, ahora sí. Ya, entonces, a ver. Ya está, aquí está. Ya está, aquí está el instrumento. Esto, no, gracias, no, no, gracias. Ya. Aquí está el instrumento de evaluación de alineamiento a tipologías. Y esto nos va a ayudar bastante a nosotros para mirar si nuestro proyecto se está cumpliendo con el alineamiento de la tipología. Momento de la aplicación de este instrumento, al cierre de proyecto de innovación. Entonces podemos ir mirando, pero podemos ir mirando también gradualmente. Esto no es camisa de fuerza para decir solamente al cierre del proyecto. No, podemos ir mirando cada cierto tiempo para mirar si estamos alineados o no. Finalidad, evaluar si el proyecto responde a los indicadores básicos esperados según su tipología. Indicaciones. Revisen los indicadores agrupados por tipología. Seleccionen de qué indicadores tienen evidencias, no, de cumplimiento de actividades o de logro de resultado. Es decir, marque la casilla verde si lo han logrado. La amarilla si está en proceso y la roja si no se ha logrado o el nivel está, o está en el nivel incipiente. Entonces, por ejemplo, solamente voy a leer aquí, este, un indicador de un tipo, de una tipología. Por ejemplo, modelo peor híbrido. Aquí tenemos cinco indicadores. Se han articulado actividades presenciales y a distancia. Entonces vamos a ir marcando si es uno. Si es uno, si se ha logrado, entonces vamos a poner verde. Y si todavía no se ha logrado, si está en proceso, entonces marcamos acá amarillo. Y si todavía está en el nivel incipiente, entonces ponemos acá tres. ¿Ya? Ahora, ¿está funcionando al menos una comunidad de aprendizaje usando tecnologías digitales? Entonces, igual también vamos marcando verde, ¿no? Amarillo, logrado, en proceso o incipiente. Maestro, una pregunta. Sí. En la segunda, en el segundo apartado dice, ¿está funcionando al menos una comunidad de aprendizaje? ¿Se está refiriendo, por ejemplo, que puede ser la comunidad de estudiantes o de maestros o a qué se está refiriendo? También, claro, puede ser de estudiantes, puede ser de maestros, puede ser de toda la comunidad educativa. ¿Ya? Eso es, a ver, pero dependiendo también el objetivo del proyecto. Es decir, la situación, si la población afectada son estudiantes, entonces tenemos que formar con estudiantes. Con estudiantes, una comunidad de aprendizaje. ¿Ya? Ahora bien, se han incorporado tecnologías digitales orientadas al aprendizaje, logrado, en proceso o en nivel incipiente. Se han alcanzado o se han realizado acciones de acompañamiento de los estudiantes para el aprendizaje autónomo, logrado, en proceso, incipiente. ¿No? Se han utilizado los bienes o servicios adquiridos con el funcionamiento de FONDEF para promover el aprendizaje autónomo de contextos híbridos, logrado, proceso, incipiente. Y así, vamos, nosotros, en cada uno de los, de las tipologías, vamos a ir marcando. Entonces, podemos marcar periódicamente para que, para ahí, mira también cómo estamos progresando. ¿Ya? Entonces, va a depender también cómo están nuestras acciones. Entonces, yo quería mostrarles esta herramienta para tener siempre presente e ir contrastando cómo estamos avanzando. Bien, entonces, voy a dejar de compartir porque ya, este, este material también ya está en el drive, pegado al, aquí al, en la presentación. Entonces, queridos colegas, ¿qué es lo que estamos mirando en este momento? Lo que estamos mirando en este momento son los insumos para un buen reporte de evaluación. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Primero, nuestra matriz de nuestro proyecto. En nuestra matriz, acciones, indicadores, meta. Tenemos que haber identificado ya, por ejemplo, indicadores, efecto. ¿No? Y contar siempre, no perder de vista siempre la tipología en la que está alineado nuestro proyecto. Entonces, estos son los principales insumos para poder generar un buen reporte. ¿Ya? Ahora, vamos a ver. Ya estamos llegando al punto medular. A ver. Ahora, vamos a ver. Producto de la ejecución de las acciones y cumplimiento, obviamente, de los indicadores meta. ¿No es cierto? Entonces, ya las tenemos aquí. Tenemos estos indicadores de efecto. ¿Ya? Tenemos estos indicadores de efecto. Ahorita uno de ustedes va a mostrar su matriz y luego vamos a analizarlo. Tenemos aquí indicadores de efecto. Tenemos aquí indicadores de efecto. Tenemos aquí un indicador. ¿Con qué instrumento podemos medir? ¿Con qué instrumento podemos medir? Con ficha de observación. ¿Ya? Con ficha de observación. Entonces, nosotros necesitamos generar datos a partir de este instrumento. El uso de este instrumento. Porque en este instrumento, ¿no es cierto? Vamos a ir graficando la escala de valoración. Vamos a ir puntuando, digamos. ¿No? Entonces, por eso acá en rojo ponemos revisar los instrumentos aplicados. Vamos a revisar este instrumento. Igual también, padres de familia. En cuanto a padres de familia. Padres de familia comprometidos. Este es el indicador. Padres de familia comprometidos para generar condiciones en el desarrollo de las competencias. Lea y escribe con la estrategia de mi cajita sonora. Muy bien. El instrumento puede ser un cuestionario. Este es el indicador de efecto. Entonces, ¿con qué instrumento tengo que medir? Ya mejor ponemos así para entenderlo mejor. ¿Con qué instrumento? Podemos medir con actas, cuestionario. Incluso con lista de cotejo también. Entonces, ¿cómo yo, mis, 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 los padres de familia se han comprometido bajo acta? Se han comprometido involucrarse en la implementación del proyecto. Entonces, ¿cómo puedo medir? ¿Cómo puedo valorar? Maestro, tengo una duda. Esa participación durante la implementación del proyecto. Entonces, ¿puedo, yo puedo agarrar un cuestionario, un lista de cotejo y voy poniendo un checklist? ¿No? Voy poniendo un checklist. Entonces, ese instrumento tengo que valorar. A ver, adelante. ¿Quién está hablando? ¿Cati? No, Joyce. Joyce, adelante, Joyce. Maestro, en padres de familia comprometidos, podría ser con una ficha de observación. Porque pese a las actas de compromiso, no va a ser suficiente. Entonces, vamos a necesitar fichas de observación si están cumpliendo o no. Muy bien, Joyce. Excelente. Excelente, Joyce. Porque en esa ficha vamos a poner escala de valoración. ¿Sí? ¿Sí? ¿No es cierto? Ya, a ver. Claro. Sí, maestro. Muy bien, claro. Escala de valoración. Sí, se cumplió, no cumplió. Sí o no. O como también podemos tener otro tipo de escala de valoración. Los colegas están caeráñanos. A ver, Katy, adelante. ¿Te levanta donde la manito? Sí, sí, yo levanté, porque tenía un... Porque en alguna de las actividades que presentó usted esto ayer, veía que en instrumento y técnica, por ejemplo, si ponían acá, yo qué sé, rúbrica como instrumento en la técnica, ¿la técnica es rúbrica? ¿También puedo colocar como técnica rúbrica? No, la técnica sería observación directa. La técnica podría ser, en cuanto a rúbrica, ¿podría ser los registros de evaluación? No, a ver, ¿a qué instrumento, Katy? A ver, no sé si me precisas bien. A ver, menciona una acción luego para ir delimitando instrumentos y técnicas. A ver, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, estoy construyendo con ellos situaciones retadoras matemáticas, en su contexto, en su aprendizaje, ¿cómo yo voy a evaluar ello? Por ejemplo, yo voy, ¿cómo lo evalúo? Yo lo voy a evaluar a través de mi recurso digital LiveWorks, ¿no? Lo evalúo. ¿Yo puedo poner ahí en instrumento el recurso digital como instrumento de medición? No, no, no. ¿Me da una valoración? Yo pienso que la valoración deberías hacerlo con una ficha de observación, con una rúbrica o lista de cotejo. ¿Y en la técnica? La observación. ¿Cómo observas? O sea, tienes que, la conducta, el desempeño del docente, del estudiante, observas. Ya. Observas, se observa. El desempeño se observa. Es observable. Ya, maestro. Entonces, ahí utilizas, puedes utilizar lista de cotejo, puedes utilizar rúbrica, ¿no? Entonces, ahí vas poniendo, de acuerdo a la escala de valoración. Vas valorando, vas valorando su desempeño. Desempeño en el uso de la plataforma virtual que has mencionado. Sí, maestro. Ya, excelente. Bien, entonces, para una buen, para un buen reporte de evaluación, primero necesitamos nosotros revisar cada uno de estos instrumentos. Ya, porque en los estudiantes, de hecho, vamos a utilizar lista de cotejo, la rúbrica, como le estoy sugeriendo a la maestra que acaba de participar. ¿El portafolio, maestro, sería un instrumento o una técnica? Es que yo ahí, yo puedo lanzar algo, pero, o sea, no sé si tendrá usted algún material en la que pueda precisar situaciones así. ¿Cuáles son instrumentos? ¿Cuáles son técnicas? Bueno, a ver, acá, en esta, en esta matriz ya estamos prácticamente ponemos algunos, estamos poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, si nosotros queremos evaluar o medir, ¿no es cierto? Este, el indicador de efecto de los docentes, utilizamos fichas de observación. A ver, siempre nosotros hemos utilizado fichas de observación para mirar, ¿no? Las fortalezas, las dificultades. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra ficha? Nos sentamos, nos acercamos al profesor y observamos. Después de la técnica es observación directa. Ahí. Ya. Está tapando esta, esta flechita roja, acá, en la parte de técnica, donde dice técnica, ¿ves? Esta observación directa. Si nuestros padres de familia han asumido compromisos en el acta, también puede ser al mismo tiempo instrumento, como también, este, indicador de producto, ¿no? Entonces, o de repente, el indicador de efecto nosotros evaluamos con lista de cotejo o con ficha de observación. Entonces, ¿cuál sería la técnica? Porque nosotros estamos observando. Estamos observando lo que están haciendo los padres. Si llegó temprano, si llegó puntual, si está cumpliendo con los acuerdos, estamos observando. Podemos decir, observación directa. Entonces, en esa lista de cotejo, o en esa ficha, vamos poniendo un checklist para decir, si cumplió, no cumplió, si cumplió, no cumplió. Y ahí vamos generando datos. Se va generando datos. Igual en los estudiantes. En los estudiantes. Dice acá, estudiantes que desarrollan acciones significativas para el desarrollo de las competencias, leí y escribe con la estrategia de cajita sonora. Muy bien. Entonces, ¿con qué instrumento voy a medir este indicador efecto? Entonces, voy a coger de repente lista de cotejo o de repente rúbrica. Este instrumento, pero también, a ver, yo agarro esta lista de cotejo y estos dos instrumentos. Entonces, ¿cómo aplico? Observando. Los estudiantes de repente salen al frente y sustentan un tema. Estoy observando. Los estudiantes van al campo, a una, este, a un biobierto. Entonces, yo voy también como lista de cotejo y yo estoy observando. ¿No? Entonces, la técnica es una observación directa. ¿Ya? Entonces, estos instrumentos son los que nosotros tenemos que ir observando. Revisando en forma permanente. Y esos instrumentos nos van a arrojar datos. ¿Ya? Datos de logros, de avances, de logros, de avances, de dificultades. ¿Ya? ¿Está quedando claro? Por favor, de confianza. Todos me avisan, por favor. ¿Ya? Para, porque uno de ustedes puede, en este momento. Buenas tardes, recién llegué, trabajo ya a mi hora. Está bien, maestro, no me preocupes ya. Bueno, estar ya. Entonces. Eh... Si no está... Porque... Esto, esta matriz tiene que quedar clara. Para generar un buen reporte. ¿Ya? Esta matriz tiene que quedar... Aquí, claro, que hemos puesto algunos instrumentos. ¿No? Por ejemplo. ¿Cómo generamos datos? Aquí. Cuando nosotros vamos a ir ubicando puntuaciones a la escala de logro. De repente es uno, de repente es dos, de repente es tres. Entonces, eso nos va a permitir procesar datos. En lista de cotejo vamos a ir poniendo en cuadro, en uno de estos casilleros. Sí o no. Un checklist, ¿no? Vamos a ir poniendo. ¿No? También indicador, acá de producción de texto, comprensión de texto. ¿No? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros generar datos. ¿Ya? Eso nos va a permitir generar datos. Claro, acá yo puse algunos instrumentos. Pero no son todas. Porque hay un montón de instrumentos. Y además ustedes manejan muy bien. ¿No? Manejan en redúbrica, manejan en lista de cotejo, cuestionario, fichas de observación, entrevista, ¿no? Hay un montón. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, antes de pasar al otro punto, mi pregunta es, ¿está quedando claro? Por favor, porque quiero que ustedes me digan de confianza y el que me diga no va a presentar su matriz de planificación. Para poder afianzar. Entonces, profesor, Sabina, una consulta. Le escucho hablar de la matriz de planificación. ¿Es lo mismo que la matriz de consistencia, no? Claro, es lo mismo. Lo que hemos, la matriz de planificación, hemos consistenciado en la etapa de formulación. Entonces, esto, vuestra matriz de planificación ya está consistenciado, ¿no es cierto? Entre objetivo, problema, causas, objetivo, estrategia, valor agregado y matriz de planificación. En su matriz de planificación están todas las acciones que ustedes han planificado para implementar el proyecto hasta el cierre de este año. Ojo, ojito, queridos colegas, el hecho de que nuestras actividades y acciones están planificadas hasta el cierre del año no significa que el proyecto va a morir el 31 de diciembre. El proyecto no tiene fin. Las innovaciones no tienen fin. No tienen punto de cierre. No tienen punto de llegar. Sí, ahí me surge una inquietud porque, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo soy contratada, ¿no? Y yo el otro año voy a asegurar rotar por otra escuela. Buena suerte que caiga en la misma escuela, pero por lo general los contratados nos movemos de escuela. Y si de repente no, nosotros tratamos de capacitar, ¿no? Yo he tratado de compartir mi instrumento con mis maestros, pero bueno, de ahí a que se sienta motivado a querer ejecutarlo también en sus aulas, eso es otra cosa. Ahora, ¿cómo hacer los maestros contratados del Perú para que ese proyecto continúe? Porque se está dentro de lo que es, este, le llaman la, ¿cómo le llaman? En los documentos del colegio. Instrumentos de gestión, ya. Ya, ahí está, mi directora lo ha colocado, ¿no? Para que continúe en el tiempo. Pero si yo como cabeza me voy de la escuela y ellos se quedan en el aire. Esa era mi inquietud. Ya, a ver, le voy a responder su inquietud, su preocupación. Yo sé que esa preocupación me agrada porque en realidad este, en realidad este, sí, pues, cuando la lideresa migra a otra institución, entonces el proyecto corre el riesgo de fenecer en el camino. Mi pregunta, Katy, es, a ver, ¿tú eres la única involucrada en el proyecto? Directamente inscrita por Fondex, sí, yo soy la única maestra. Yo y mi directora. Ya está, la directora se queda. Ya hay cambios de, usted sabe también que va a haber cambios de directores. Ya, no perdamos fe, ¿ya? No perdamos fe. Me gustaría que gradualmente involucres a otros colegas, a otros docentes, ¿ya? Y, este, tengamos fe de que ese proyecto va a continuar. A mí particularmente me gustaría, no sé cuáles serán tus causas, pero no sé cómo estará tu planificación de acciones. Ya, este, sería muy bueno que involucres también a los padres de familia. Este, involucres muy bien a los estudiantes. De manera que, este, el próximo año, este proyecto pueda dar continuidad, ¿no? La idea es eso, ¿no? O sea, si logras involucrar a otro docente. Y si, y si, ahora me dices que el director también va a cambiar, entonces, definitivamente, claro, ahí sí corre el riesgo de que el proyecto puede beneficiar al cierre de este año. Tendría que quedarte, o sea, con la, con la mente positiva ahí, o sea, involucrar más que nada a un nombrado. Claro, puedes involucrar a un nombrado, ¿no? Y de manera que, este, el proyecto pueda dar continuidad. Maestro Sabino. Adelante, colega, por favor. Mire, maestro, sí, de repente la pregunta que ha hecho la maestra tiene bastante razón. Y aquí, sobre la continuidad de, digamos, de los proyectos en las instituciones, yo creo que gran parte corren el riesgo de que no sean, de que no continúen los próximos años, ¿no? Aquí también viene la preocupación un poco, no sé por qué la FONDEB de repente ha demorado tanto en lo que es de repente el depósito, la aprobación, muchas cosas, y que de repente algunos proyectos recién se tengan que dar inicio a partir de la adquisición de los materiales y muchas cosas, ¿no? A partir, digamos, prácticamente antes de agosto. Y cuando el proyecto se debería ejecutar todo el año, porque como ya lo ha dicho, y eso es conocido en todo el Perú, los maestros se giran, ¿no? O sea, o rotan en todo caso, los contratados ya no vuelven a venir. Y de repente en algunas instituciones la mayoría es contratado, uno que otro nombrado de repente, en alguno de los casos también, muchos se retiran este año. Entonces, hay un riesgo de que un 80, un 90% del personal docente en una institución sea renovado. Entonces, eso hace de que obviamente el proyecto no continúe, ¿no? No continúe ya porque otros nombrados también. Ah, y es más, ¿cómo va a continuar los que vienen? Si dentro del proyecto, los que están actualmente siempre van a merecer la resolución, todo ello. Pero yo voy a otro colegio del próximo año. Tienen un proyecto, ¿cómo voy a continuar con qué gana? Si de repente yo no voy a acceder ya a que me den una resolución. Más lo hacen de repente por la resolución. Bien. Buenas tardes, profesor Sabino. Adelante, por favor. Ay, creo que te he silenciado. Disculpa, disculpa. Adelante, maestra, por favor. Adelante. ¿Aló? A ver si me permite. Sí, adelante, maestra. Ay, Dios mío, si no me han escuchado. Interesante esta matriz que nos va a permitir ir evaluando de manera procesal cuánto, en este caso, cuánto hemos avanzado de acuerdo a las metas que nos hemos establecido, ¿no? Pero estoy observando aquí un poco de que, un poco, bueno, lo entiendo de esa manera de que, por ejemplo, en las acciones a los indicadores anteriores, se centra más que todo el proyecto en que el estudiante escriba. Las competencias de ley escribe. Y de pronto, este, en el producto, en el efecto, se observa que solamente va a desarrollar acciones para el desarrollo de las competencias. Pero, sin embargo, también tenemos un indicador que es el que generaliza, es el producto, en el caso de las competencias comunicativas, que es el que comunica, ¿no? Este, un poco de que, que lo observo en, en toda la matriz, un poco de incoherencia, porque al fin es cierto, nos centramos en sí, en, en el efecto de lo que nosotros queremos lograr. En este caso, en este caso, ha trabajado, en este proyecto, está trabajando las tres competencias. Pero se centra, claro, en la competencia escribe. Y de pronto, en el indicador de efecto, hay un poco que no, que no me convence porque termina con el indicador que tiene que exponer cuatro veces el estudiante. En conclusión, o sea, que es lo que busca el proyecto, ¿no? Mi maestra Zarela, este, no le entendí su pregunta, discúlpame, no sé si puedes volver a reformularme, por favor. Tengo, tengo toda la voluntad de apoyarte. Sino que nosotros lo tomamos de manera referencial porque tiene que haber una lógica en la construcción de lo que estamos haciendo para poder ir midiendo con esta matriz de evaluación. La técnica que utilicemos, lógicamente, tiene que ser, este, alguna ficha de observación, cualquiera que sea, cualquier instrumento que nosotros utilicemos. Entonces, el contexto, los aliados, en este caso, los que van a participar de igual manera, padres de familia, maestros directamente. Y tiene que estar capacitado el maestro, correcto, hasta ahí, sí. Pero cuando planteamos la parte medular, que es aquí, este, que el estudiante va a desarrollar competencias de ley y escribe, así se dice en toda la parte central del proyecto. De pronto, cuando yo estoy siguiendo la secuencialidad, la coherencia entre la matriz, observo de que, por ejemplo, termina no solamente en escribe, sino también va a comunicar. Y mi sugerencia va ahí en que nos centremos en comunica, porque ha trabajado todo, se supone lo que está haciendo un seguimiento y el proyecto, ha trabajado todas las competencias. Y incluso ahí menciona que tiene que, a ver si la encuentro acá, dice, al término del año, se ha realizado al menos cuatro exposiciones escolares en el mes, segundo semestre, diferentes tipos de textos producidos por los estudiantes. Entonces, ahí está, en el indicador de producto, el indicador de producto debe centrarse en la competencia comunica, porque ese es la parte, ese es el resultado de cuando se trabaja las competencias comunicativas. Y ahí en el indicador de efecto dice, estudiantes que desarrollan acciones significativas para el desarrollo de competencias, lee y escribe. Pero en el proceso observamos que no solamente hace eso, sino que ya todo lo que escribe lo comunica, lo expone, lo transmite, lo difunde, como dice la competencia. Por ahí va la sugerencia. Es con ánimo de que nos clarifique, porque nosotros también no estamos trabajando con esta tipología de trabajo de metodología híbrida, sino estamos con aprendizaje activo, basado en proyectos, aprendizaje basado en proyectos, en el caso de la institución educativa Jaén de Bracamoros, Cajamarca. Ya, le he escuchado atentamente, maestro. A ver, entonces vamos a retroceder un poquito atrás, ya, un poco para precisar, para dar precisiones. Entonces, hemos tomado la matriz de este proyecto para los tres días, para mantener, ¿no?, este, la secuencia, ya, a ver. En nuestra matriz, nuestra matriz cuenta, voy a empezar así, un poco más detallado, ya. Nuestra matriz cuenta, está planificada por acciones. Y nuestra matriz también, para el complemento de esas acciones, cuenta con un indicador meta. El indicador meta, ¿no?, son números de actividades que nosotros vamos a realizar por un periodo de tiempo, es decir, hasta el cierre del año. Si es capacitación docente, entonces los colegas aquí han puesto cuatro capacitaciones, ¿no? Cuatro capacitaciones, para fortalecer en las estrategias, ¿no? En las estrategias, mi cajita sonora, ¿no?, para el desarrollo de las competencias le describe. En esta misma línea también, tanto para estudiantes y para el condicionamiento de la institución educativa, para familia, condicionamiento y estudiantes. ¿Y qué dice aquí? Al término, por ejemplo, en esta acción dice, escritura de diferentes tipos de textos, siguiendo un plan de escritura. Porque la competencia lee y escribe, ¿no? Entonces, retando al estudiante a expresar sus emociones, ideas, emociones, sentimientos, ya. O sea, ¿cuál es el indicador meta? Al término del año, los estudiantes han escrito al menos cuatro tipos de textos narrativos, descriptivo, instructivo, poético, ¿no? Poético. Entonces, en esa misma línea también está la acción ocho, ¿no? Al término del año, ¿no?, se han realizado al menos cuatro exposiciones orales. Entonces, voy a tratar de ver la forma como te puedo, este, tratar de lograr, que me puedes entender un poco. No sé si estaría en la línea de tu pregunta, pero voy a tratar de explicarles, ¿ya? Entonces, para lograr el indicador efecto, ¿no? De hecho, tenemos que ejecutar estas acciones. Si son cuatro, cuatro. Si son dos, dos. Entonces, vamos a generar productos después de realizar estos en cada una de las actividades realizadas, ¿no? Acá dice textos expositivos, ¿no? Vamos a generar un producto. Los estudiantes van a generar evidencias, producciones. Este indicador meta va a arrojar un indicador producto, ¿ya? Y luego, vamos a observar a los estudiantes. Después de haber creado cuentos o textos narrativos, texto descriptivo, instructivo, ¿no? Vamos a observar a nuestros estudiantes. Vamos a evaluar utilizando de repente listas de cotejo o listas de, o rúbricas. Entonces, en realidad vamos a evaluar este, el efecto que va a generar, el efecto que va a generar, ¿no? La producción de textos. La creatividad que ellos han movilizado para producir textos. Ese efecto vamos a evaluar, ese indicador de efecto. Utilizando ya sea rúbrica, ya sea, ya sea este listas de cotejo. Bien. Ahora sí. Tenemos nosotros los indicadores de efecto, ya también la tipología. Hemos hablado un poquito de tipología también. ¿Ya? Entonces, en esta matriz que les hemos mostrado, ¿no? Hemos seleccionado. Esto es un ejemplo. Es un ejemplo. Nosotros podemos haber hecho todo, todos los indicadores de efecto, pero por el espacio ya estamos haciendo esto. Ustedes posiblemente también cada uno tiene sus acciones y seguramente ya han pensado en un indicador de efecto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, no sé si estaría en la línea de tu pregunta, es lo que yo estoy pensando hasta ahora. Ya, ya, este, estos indicadores de efecto vamos a ir evaluando con cada uno de estos instrumentos. En esos instrumentos vamos a generar datos, porque vamos a poner, pues, puntuaciones según la escala de valoración. No, vamos a ir poniendo, si es lista de cotejo o un chicleis en sí o no. Si es lista de, si es, este, una rúbrica, entonces habrá que poner de uno al cinco de repente, dentro de escala de valoración. Entonces, para un buen reporte de evaluación, nosotros tenemos que revisar esos datos. No, revisar los instrumentos aplicados, pero esos datos. No sé si, maestra, este, estoy, le estoy, este, tratando de darle una respuesta de acuerdo a su pregunta. Me lo dice, por favor, de confianza, ¿ya? Sí, este, lo que estaba en cuestión era que en el indicador inicial tenemos como meta que escribe el estudiante, que lee y escribe. Correcto. Y aquí en el indicador de efecto dice algo menos que desarrolla acciones significativas para, vamos a centrarse en el desarrollo de acciones significativas como efecto. Eso era la, la incoherencia, ¿no? Pero sin embargo, si detallamos, o sea, lo que aquí está en cuestión es el indicador producto, este. Ese es, que no es coherente a todo el proceso que desarrolla. Porque en todo el proceso realiza las tres competencias y de pronto en el indicador de producto o de efecto solo dice que desarrolla acciones significativas. Ahora, a eso voy, esto quizás debe ser centrado. Ya, ahora, ya le entendí. Centrado, centrado en, en, más que todo en la competencia comunica. Ahora, pienso yo porque hasta ahí llega, según el proceso. Ya. Y aquí lo estamos cortando en el indicador de efecto. A ver, a ver, ya, muy bien, maestra, muy bien, muy bien, ya. Ahora, lo que usted está observando es por qué en algunos, este, en el indicador meta plantea, usted me dice, ¿por qué en las acciones o plantea solo competencia, ley, escribe? Y en el producto, me dices que también abarca a una de las competencias más, ¿sí? ¿Algo así? Nada, solamente desarrolla acciones significativas, ni siquiera competencia, ley, escribe. Esa es la, es la cuestión. Ay, 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 ay. Claro. A ver, a ver. En todo el proceso. Aquí, aquí, a ver, a ver, un ratito, maestra, ¿ya? Entonces, eso es, no, no, no. A ver, ahí en ese aspecto sí les voy a aclarar, ya, muy bien. Está bien. En indicador efecto, está coherente, maestra. Porque aquí dice, estudiantes que desarrollan acciones significativas para el desarrollo de las, ¿qué son acciones significativas? A ver. A ver, ¿qué son las acciones significativas? Una acción significativa que quizás conoce el contexto. Conoce, no, una acción significativa. Hace estudios. No, en la competencia, en la competencia, ley, escribe qué es una acción significativa. Por eso, la competencia, ley, es para comprender el contexto de, de dónde va a tratar, dónde va a poder, este, este, por ejemplo, hacer sus organizadores visuales. Porque son producto de la competencia, lee. Le doy un contexto. Le doy a concluir eso. A ver, en la competencia, lee. Le doy un contexto, por ejemplo, este, de su, de su entorno. Bueno, redactado, puede ser, quizás, este, en su, o él mismo que lo pueda redactar, pero él tiene que entenderlo y terminar un producto, como sea un organizador visual, cualquiera que sea, ¿no? Ya, muy bien, maestro, muy bien. Y en el caso de escribe. Y en la competencia, lee, entonces. Yo estoy enseñándole algún, por ejemplo, este, estoy enseñando algún organizador visual, doyle todas las técnicas de, por ejemplo, un mapa conceptual, y él va a hacer, va a terminar como producto, y al final va a hacer su mapa conceptual, él, ¿no? Entonces, este, ya estamos en escribe. Y si estamos trabajando, depende, pues, el, el contexto que esté trabajando, para que pueda, que utilice, para que pueda desarrollar las competencias. Ya está bien, está bien, muy bien, maestra, muy bien. Entonces, a ver, entonces, las acciones significativas para la competencia, lee, es que cuando el estudiante lee, analiza, reflexiona, y organiza la información, usted mismo lo ha dicho, organiza la información, ¿no? En mapa conceptual, o organizador visual, o en cualquier estrategia cognitiva, ¿no? En cualquier estrategia cognitiva, puede ser, puede ser, este, organización a través de, digamos, este, organizador visual, o de repente es, ahí, ¿cómo se llama? Esa estrategia que se organizan a través de llaves, ¿no? Entonces, esa es la acción significativa, cuando el estudiante infiere, organiza, tomando en cuenta ideas claves del texto, la información, jerarquiza la información, ¿no? Y también llega a una etapa inferencial, criterial, y emite su opinión como conclusión, ¿no? Entonces, eso es una acción significativa en la competencia, lee. Ahora, en la competencia, escribe, ¿no? Bajo la orientación de la maestra, por supuesto, planifica, ¿no? ¿Qué es lo que va, el texto que va a escribir? Redacta de manera coherente, el texto que escribe comunica explícitamente, si de repente es texto narrativo, de repente es texto expositivo, de repente es informativo, argumentativo, ¿no es cierto? Entonces, esas son acciones significativas de esta competencia. Entonces, yo no veo, salvo que acá, este, a ver, vamos. Cuando retroceda atrás en la diapositiva, hay un indicador donde se centra, donde también el estudiante no se queda en escribe, él expone, él comunica. Claro, a ver, a ver, ahí sí, está bien, pues, está bien, está bien, eso no se contra... Sí, como efecto, o sea, yo voy a que lo limita, más que todo, el indicador de efecto debe estar centrado, mire, ve, acá está, al término del año se ha realizado al menos cuatro exposiciones escolares de lo que él ha escrito, lo que él ha comprendido, lo que él ha escrito, o sea, no es desarrollo de acciones significativas para ley, escribe. No es, ha ido más allá. Significa que quizás está preparado todo eso, o ya puede comunicar, porque ahí él está poniendo como un indicador al término del año. O sea, esa es su meta, ese va a ser su, a dónde va a llegar, ¿no? Porque supongo que esto tiene su base, su línea de base, cómo estaban los estudiantes y a dónde, su norte a dónde llegar. Y su norte aquí está centrado en la competencia comunica. Eso era, nada más, eso no se preocupa. No soy maestra de comunicación, soy de ciencia y tecnología. Sí, está bien, Zarela. Sí, soy directora. Sí, está bien, Zarela, pero está bien tu observación, está muy bien tu observación, es totalmente válido. No, entonces, aquí, por ejemplo, los maestros. Profesor Sabino. Sí, adelante, Leida, a ver, adelante, a ver. Sí, mire, yo creo que el proyecto está priorizando las dos competencias de lectura y escritura. ¿Por qué, digamos, coincido con usted cuando dice hay coherencia en esos indicadores de efecto? Efectivamente, hay coherencia. ¿Y por qué no se centra en el desarrollo de la competencia oral? Porque para desarrollar cada competencia también tenemos estrategias, tenemos que atender procesos didácticos, pedagógicos también para el desarrollo de cada competencia. Entonces, el proyecto no está abordando la competencia oral. Solamente que van a dar a conocer, digamos, esas acciones significativas que han trabajado en lectura y en escritura. Eso es lo que yo puedo entender. De este proyecto, porque, por ejemplo, yo voy a desarrollar un proyecto de oralidad en el cual voy a trabajar una estrategia propiamente dicha para desarrollar esa competencia oral. Entonces, acá están priorizando la competencia de lectura y escritura, según esta estrategia de mi cajita sonora. Gracias. Gracias, Aleida. Gracias. Es totalmente válida la opinión, el análisis que hace la maestra Zarela, ¿no? Zarela. Es válida totalmente la opinión. ¿Bien? Sin embargo, este proyecto está priorizando, ¿no? Este, el desarrollo de la competencia ley-escribe. Es lo que está priorizando. Ahora bien, sí, aquí en indicadores, ellos los han puesto, por ejemplo, indicador meta, han puesto exposición. Pero eso no se contrapone. Está muy bien. Forma parte del desarrollo de las actividades. ¿Bien? Entonces, queridos colegas, lo que debe quedar claro, lo que debe quedar claro, son nuestro indicador efecto. Entonces, el indicador efecto, vamos a ir, ¿no? Evaluando con estos instrumentos y vamos a, porque estos instrumentos van a arrojar unos datos y luego vamos a ir revisando. Ahora sí, vamos a ir pasando, ahora, ¿por qué es importante, no? La relevancia del reporte de evaluación. Ojo, ¿por qué es importante? Porque también eso tenemos que reflexionar. A ver, la evaluación, ¿no? No termina al momento de construir, aplicar o incluso puntuar un instrumento de medición. La evaluación es un ciclo más extenso, ¿no? Es un ciclo más extenso que incluye un juicio respecto de los datos obtenidos. Luego, es necesario que esos resultados obtenidos se lean, interpreten, comprendan y usen para la reflexión y la toma de decisiones. En realidad, como hace rato hablamos, ¿no? El punto final, el punto final de la evaluación es el uso de la información. No es el cierre del proyecto. ¿Ya? Es el uso de la información como retroalimentación para la mejora de procesos educativos en los distintos niveles de toma de decisiones. Que va desde el aula hasta la evaluación de proyectos, programas y políticas públicas, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener claro, ¿ya? Repito, la evaluación no termina, ¿no? La evaluación no termina al momento de construir, aplicar o incluso puntuar un instrumento de medición. Y tampoco el reporte de la evaluación no implica el cierre de un programa, de un proyecto. No implica. La evaluación es un ciclo más extenso que incluye un juicio respecto de los datos obtenidos. En esa línea es importante tomar en cuenta los resultados obtenidos para interpretarla, para comprender, reflexionar y tomar decisiones. Porque los datos procesados, que más adelante vamos a ver, nos van a ir mencionando. Porque el reporte nos va a decir a nosotros cómo estamos, cuáles han sido los logros, avances, dificultades, ¿no es cierto? Y en base a esos elementos vamos a ir tomando decisiones. Por ejemplo, al cierre del año. Hasta el cierre del año, noviembre probablemente ustedes van a tener un reporte. Interesante. Ahí vamos a mirar los cambios sustanciales. ¿Ya? Y en el mes de noviembre o la primera semana de diciembre, ustedes dirán, pues, hasta aquí hemos avanzado. Pero, obviamente, hemos cumplido con la planificación, pero también evaluarán cuánto ha generado los cambios, el cumplimiento de la ejecución de la planificación y qué tenemos que hacer el próximo año. ¿Qué podemos incorporar? A ver, ¿qué actividades más tenemos para el próximo año? ¿Podemos, qué actividades podemos, qué acciones podemos planificar para el siguiente año? Bien, les decía a ustedes ayer de que las innovaciones no tienen fin, no hay punto de llegada. Bien, las innovaciones tienen continuidad. No hay que confundir, colegas, un activismo, un voluntarismo, con una propuesta innovadora seria. Porque la propuesta innovadora seria genera cambios. Y les decía el primer día, rompe paradigmas instaladas en la escuela y genera una nueva correlación en la cultura organizacional de la escuela. Bien, entonces, luego, después de haber analizado los datos de cada instrumento, después de haber analizado, vamos a entrar a procesar los datos. Entonces, eso ya, creo que todos también tenemos conocimiento básico en relación, cuando nosotros hemos hecho nuestra investigación, nuestra tesis, sabemos también. Entonces, en esta etapa, se procesan los datos obtenidos de los indicadores de impacto y efecto. ¿Ya? Al igual que en las técnicas de análisis, se recomienda utilizar los gráficos para medir el indicador de impacto y efecto. Bien, entonces, aquí vamos a conocer ahora algunos gráficos que son, este, que son, pues, ya familiar, que son familiar y que nosotros venimos utilizando. Por ejemplo, el gráfico de barras. Ya nosotros venimos utilizando. No es muy importante porque permite sintetizar frecuencias, ¿no? También se utiliza para graficar el promedio alcanzado por varios grupos simultáneos, ¿no? Entonces, este puede ser de forma horizontal, este gráfico puede ser de forma horizontal, como también vertical. Y este gráfico también hemos venido utilizando, ya, para procesar varios datos. Y es algo familiar para nosotros. También tenemos aquí el gráfico circular. Es un gráfico usado para mostrar porcentajes de un determinado atributo y enfatiza su proporción dentro del total, ¿no? La desventaja de este gráfico circular es que solo presenta poca información respecto a la cantidad de espacios que ocupa. A comparación del cuadro que está al costado, ¿no es cierto? Porque así ahí se presentan porcentajes más detallados, ¿no es cierto? Entonces, las sugerencias, cualquiera de estos gráficos pueden utilizar, ¿no? Para poder procesar los datos. Igual tenemos aquí histogramas, ¿no? Histogramas, ¿no? Para mostrar los atributos medidos como variable, ya sean cuantitativamente de forma histogramas, ¿no? Entonces, eso es, queridos maestros, en cuanto a cómo debemos ir procesando. Una pregunta, maestro. Sí. Para el procesamiento de los datos, por ejemplo, aquí que está reportando gráficas o tablas o lo que sea que se vaya a procesar, voy a necesitar como mínimo dos variables. Por ejemplo, en mi caso, para poder yo hacer el análisis, por ejemplo, cuánto de repente ha mejorado en cierta competencia, yo tendría que tener o dos instrumentos. Una puede ser, por ejemplo, un cuestionario que yo le haga sobre, por ejemplo, tal recurso digital, como le doy al estudiante, yo que sé, tendría que formular preguntas, ¿no? Y el otro podrían ser los resultados que yo tenga de mi registro, podría ser ello, porque yo por ello también puedo obtener resultados, en este caso gráficas. En tu registro, en tu registro están, por ejemplo, están las notas, hablando así, muy directo, ¿no? Sí, claro. Están en tus notas. Ahora, con estos, con los indicadores de efecto, puedes también aplicar con estos instrumentos, puedes aplicar con los instrumentos que te hemos mencionado, puede ser lista de cortejo, ya. Puedes contrastar, sí, puedes contrastar, tendrías que aplicar ya estadísticamente, digamos, ¿no? Tendrías que manejar eso estadísticamente, para medir, ¿no? Este, el indicador de efecto con el logro de los aprendizajes, realmente. El logro de aprendizajes, este, cuantitativos, vas a medir, por ejemplo, vas a mirar las notas que tú me estás mencionando, ¿no? Las notas. Entonces, esto es cuestión de cómo te organizas, finalmente, ¿no? O se organizan en equipo, ¿no? Finalmente. En realidad, este... Porque, por ejemplo, en los instrumentos que tenemos en cada indicador, nosotros tenemos, por ejemplo, una rúbrica, una ficha de observación, que es una cualitativa, pero graficar cualitativa tiene que ser, pues, o una cualitativa con una cuantitativa, o cuantitativa cuantitativa, para poder yo reportar esos gráficos. Entonces, mis sugerencias, miramos, miremos como proyecto, tanto para docentes, para estudiantes. En los estudiantes, este, un elemento que se puede tomar en cuenta es el avance de los logros, en cuanto, este, que, el avance o logros de aprendizaje, tomando en cuenta de sus registros, digamos, ¿no? Ahora, porque eso, en ahí se va a mirar, digamos, a ver, este, de repente, el porcentaje de estudiantes que logran, digamos, la competencia ley de escribe. O sea, estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? El porcentaje de estudiantes. De repente, en su línea de base, al inicio, por ejemplo, ustedes tenían, digamos, 30%, o sea, una brecha de 30% de estudiantes que todavía tenían dificultades para leer. De repente, esa brecha ya se ha reducido al cierre del año. De repente, ya no es 30%, de repente es 5%, de repente es 10%. Entonces, si es 5 o 10, aún así fuera, ya genera un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Porque se ha reducido casi 20%, o 10%, mejor dicho, entre 10 a 15%, ¿no? Entonces, eso pueden tomar en cuenta, ¿no? Y por un lado, para medir, este, para medir a la práctica docente, pueden aplicar también la rúbrica. ¿No? Pueden aplicar la rúbrica. ¿En qué puede ayudar la lista de cotejo? También pueden hacer, ustedes pueden procesar ese dato. Pueden procesar los datos. ¿No? Bien. Entonces, una vez cuando ustedes van a obtener estos resultados, después de que ustedes han observado, han procesado, y ahora ya conocen el porcentaje de los estudiantes, no, con una puntuación destacada, sobresaliente, no, docentes que han mejorado su práctica docente, valga la redundancia, maestros, mejor dicho, padres de familia comprometidos, involucrados, entonces es importante mirar, tener una reunión, ¿ya? Es importante, esto es una orientación. Tener una reunión en equipo, ¿no? y reflexionar en función a estas tres preguntas, ¿ya? ¿Cuáles son los tres logros más importantes del proyecto en relación a la experiencia o los aprendizajes de los actores involucrados? ¿Cuáles son? Menciona tres dificultades que se presentaron durante el diseño y planificación y ejecución del proyecto. Si otro, acá viene la pregunta de la maestra de la escuela unidocente, si otro equipo tuviera que hacerse cargo del proyecto que diseñaron, ¿qué le recomendarían hacer y qué deberían evitar? Entonces usted, maestra, ¿no? Como el director se queda, entonces usted tiene que dar esa recomendación al director o a la directora, espero que no lo cambien a todo el personal de la escuela. ¿No? Entonces, van a reflexionar en función a estas tres preguntas. Ahora bien, no es que estas preguntas también son camisas de fuerza para decir, bueno, ¿sabes qué? El profesor Tinta de Fondem, se han dicho que sí o sí tenemos que analizar estas tres preguntas. No. Pueden agregar, pueden ajustar, ¿no es cierto? Otras preguntas. O pueden ajustar las mismas preguntas también que están aquí, pueden ajustar. Lo importante es, reflexionar sobre el reporte que nosotros hemos generado. Bien. Entonces, hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, el link, saco del internet, ya no se preocupe, voy a poner aquí el link. Asistencia. Ahí tiene el link, asistencia. Claro, muy bien. Docente, muy bien. Estoy de acuerdo con eso, muy bien. Ya, a ver. Alguna pregunta, comentario, reflexiones, por favor, o sugerencias. Profesor Sabino, profesor Sabino, profesor Sabino, muy buenas tardes, colegas, muy buenas tardes. Vuelvo a insistir. Yo creo que, siento que, cuando en tu proyecto, tu, decir tu objeto de estudio, o el que está direccionado, hacia quién va direccionado, si son los estudiantes, bien, porque lo que quieres mejorar son los aprendizajes. Pero cuando me muestra el cuadro anterior y dice de los docentes, imagino que usted lo ha considerado o han considerado en la cajita feliz, cajita, perdón, sonora, lo han considerado porque son sus prioridades, sus metas, o lo que ellos quieren lograr. Pero en el caso de mi proyecto, no están considerados, se les va a dar una capacitación, pero para mí, no hay involucramiento. Y si no hay involucramiento, no voy a batallar con maestros que no quieren. Por lo tanto, mi público objetivo sí son los estudiantes. Y cuando usted muestra ese cuadro estadístico con resultados que maestros han logrado mejorar su práctica docente, siento que no me estoy poniendo, siento, y por eso le hago la pregunta. No me quiero poner una camisa de fuerza porque mi proyecto no está direccionado para ellos, sino para mis estudiantes. ¿Estoy mal o estoy bien? Profesor Sabino. Estás bien, maestra. Pero para mejorar el aprendizaje de los estudiantes hay factores. Y usted cuando analizó su problema ha identificado su situación negativa. Y ha analizado también su población afectada. En este caso, de hecho, su población afectada son los estudiantes, es lo que me está diciendo. Porque su prioridad son los estudiantes. ¿Correcto? Ya está. ¿Cómo fortalecemos entonces la competencia de los estudiantes? ¿Cómo logramos que esos estudiantes puedan, no? O generen impacto en el aprendizaje de ellos? ¿Cómo hacemos para lograr el aprendizaje esperado? Necesitamos nosotros, entonces ahí analizaste las causas. Entonces, de repente hayas puesto docentes docentes con uso limitado de estrategia en herramientas digitales de parte de los docentes o de repente habrás puesto, no sé, bueno, estoy aquí tratando de hacer un ejercicio como causa. Entonces, tenemos que generar el hecho de que docente también es causa, entonces tenemos que generar una acción para docentes. O de repente dos acciones, ¿no? con una determinada este, este, o indicadores de meta, ya? Serán dos, dos, dos acciones, tres acciones y en cada acción qué actividades van a realizar, ¿no? Eso ya cada equipo determina. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, si nosotros fortalecemos las capacidades a esos docentes, también eso va a redundar, va a encascar a los estudiantes. Los estudiantes van a ser beneficiados porque el actor principal que está vinculado al aprendizaje de los estudiantes, el actor principal que está vinculado al estudiante es el docente. Eso es por un lado. Por eso es que muchos, en muchos proyectos ustedes han visto está por docente. ¿Por qué está docente? Porque es un actor principal. Es el actor principal, ¿no? que está vinculado a los docentes, al aprendizaje. Segundo, muchos han puesto padres de familia. ¿Y por qué lo han puesto? Porque posiblemente quiere, el nivel de participación no es óptimo, digamos, en la institución educativa. Entonces, ¿qué se está buscando con el proyecto? Lograr la participación, lograr el involucramiento, el compromiso de los padres. Entonces, si fortalecimos ese involucramiento de los padres, no es que los papás estén todos los días en la escuela, no se trata de eso, ¿no? Sino cómo nos pueden ayudar a autorregular el aprendizaje en la casa, espacios, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos, podemos lograr y podemos mejorar el aprendizaje de los estudiantes, porque los padres también influyen bastante en el aprendizaje. Si los padres logran sensibilizarse, generan espacio adecuado para sus hijos, dialogan, conversan con sus hijos, escuchan, entonces, están fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes. Por supuesto, cuando estoy mencionando estos dos actores como causa, no estoy diciendo que los estudiantes no deben hacer nada. No estoy diciendo, porque toda, y además, como situación negativa, puse estudiantes con bajo nivel de aprendizaje en la competencia y escriben, ya. Listo. Y de hecho, esa situación negativa está vinculada con el aprendizaje. Desde ese punto de vista, mi objetivo va a ser fortalecer la competencia ley de escribir. ¿No? Entonces, maestra Noemi, si en sus acciones están contempladas algunas actividades que tienen que ver con docentes, adelante. porque eso va a ser un factor principal para solucionar el problema. Bien. No sé si alguien más, alguna pregunta, creo que aquí por chat vamos a leer las preguntas. Efectivamente, dice, no la maestra, Patricia, muy bien, pero, ¿cómo se justifica la inversión en capacitación docente? A ver, considero que lo que indica el maestro N es correcto, debemos buscar involucrar a los colegas, ¿ya? A ver, estamos con nuestro proyecto en camino, tenemos que llegar a la meta. Muy bien, maestro, sí. La idea es que el proyecto se institucionalice, sí, muy bien. Entonces, yo estoy en esa misma línea que ustedes están comentando, ¿ya? no sé si tienen alguna otra pregunta, a ver, estamos para escucharlos, para conversar, para reflexionar, y para poder concisuar también algunas ideas, ¿ya? Bueno, un poco de, una opinión, ¿no? Este, quizás para poder animarnos, si bien es cierto, este es, eh, algún estímulo que nos dan para poder nosotros también como institución educativa, este, seguir fortaleciéndonos en el área medular que es la pedagogía, y ese, por ellos estamos, ¿no? Por nuestros estudiantes, eh, si en el transcurso de la práctica en implementación del proyecto se observa que no es fácil, pues, porque nosotros los maestros estamos formados, estructurados en otro, con otro paradigma, eh, con otro enfoque del conductismo, del memorismo, y cuando estamos implementando, por ejemplo, en el caso nuestro, con metodologías activas, pues, hay un tránsito, un tránsito que quizás un poco nos desanima, pero creo que la perseverancia es lo más importante, claro, no se va a lograr en este año, eso es proceso, este cambio, este tránsito, es un proceso, pero hay que ser optimistas porque en el caso nuestro estamos tres años implementando el CENEP, y parte de eso es ya bueno este avance y es donde el proyecto, el presupuesto nos está favoreciendo para poder fortalecer esas potencialidades de los maestros, porque es clave, si el maestro no está preparado, ahí viene el problema, ¿cómo va a enseñar? Porque, este, por ejemplo, si decimos en esta metodología activa centrado en el pensamiento complejo o este, competencias superiores, el maestro, si hacemos, hemos hecho una estadística, tenemos una línea base, vemos que, bueno, de toda esa población, un 20% tiene esa capacidad, entonces, ¿cómo va a desarrollar ese pensamiento complejo o esas competencias superiores? Entonces, creo yo, por el optimismo, la fe en que es un proceso, es este tránsito y hay que perseverar y hacer lo que se pueda. Por ahora, lo que hemos logrado a nivel de institución educativa, el trabajo cooperativo, la comunicación más cercana, más fluida, el perder el egoísmo, al contrario, tenemos que estar comunicándonos, tenemos que estar coordinando, sentándonos, estamos permanentemente, tenemos dos días a la semana que nos reunimos, una con toda la asamblea de 100 maestros y la otra con los directivos, sí, es una lucha bastante fuerte, permanente, pero como le digo, lo bueno, hasta la actualidad es de que ya estamos más cercanos, nos sentimos más cercanos y por algo en común y ese algo en común, esa meta común es el aprendizaje. maestros, hay que tener un poco fe, paciencia, como dice yo, si no quiere involucrarse, no, sí, hay que tener paciencia nada más y poco a poco se va uniendo, poco a poco vamos sumando cada día más y más y el mismo maestro se da cuenta de que hay muchas ventajas en el estar trabajando de manera institucional. Bueno, para algo debe servir parte de nuestra experiencia como institución cativa Jaén de Bracamoros. Muchas gracias. Muy bien, maestra, muchas gracias más bien por tus reflexiones, la verdad nos ayuda bastante a tomar la fuerza. Profesor Sabino, a ver, adelante Ana Bela. Profesor Sabino, Buenas tardes. Profesor Sabino, quisiera precisar algo acá o que me ayude a precisar, perdón, en cuanto al procesamiento de datos estadísticos, ¿cuál es el producto ahí? ¿Cuál es el producto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No lo tengo claro. En realidad es que por el momento el producto ahorita no van a entregar ni mañana ni pasado mañana, no, sino que estamos, todas estas orientaciones es para que ustedes hemos dado orientaciones como van a generar el reporte de evaluación más o menos en noviembre, posiblemente, ¿no? ¿Cuándo cierra este año? En diciembre. Entonces será pues quizás la última semana de noviembre ustedes van a ir procesando los datos para mirar cuánto hemos logrado ya este producto de la implementación de las acciones en el marco del proyecto. ¿Cuánto? Tenemos que mirar. No es mañana, pasado mañana, siguiente mes, ¿no? Pero sí es importante. Ayer hablamos de portafolio. El portafolio sí tienen que ir ya generando. Yo sé que cada institución educativa ya ganadora ya debe estar pensando. Yo el día lunes más tarde por grupo les voy comunicando cuándo deben subir. Aunque ya nosotros hemos generado ya este enlace, ya los he puesto en el PPT, pero no los he compartido todavía. El PPT de ayer no los he compartido, ya yo los voy a compartir más tarde el día de mañana, ¿ya? Los tres materiales que se ha trabajado el día martes, miércoles y hoy día. Bien, entonces, no sé si alguien más. Maestro. Hola. Adelante, Katy, por favor. Sí, este, yo, bueno, yo es la primera vez que estoy aquí en esto de los concursos. Sabía ya de antes, ¿no? Desde 2019 sabía que había concursos de Fondé y todo eso y me interesa mucho, por ejemplo, los concursos de esto de Gold, no sé qué, que es internacional, ¿no? Mi meta es más o menos en algún momento irme allí. Ya, pero este, yo no he concursado, la verdad, maestro, si le soy sincera, porque siempre, bueno, soy contratada y seguramente Fondé debe tener, imagino yo, en su data la cantidad de docentes que de repente han ganado un concurso y cuántos son nombrados y cuántos son contratados. Me imagino yo, yo no he hecho el análisis, yo me imagino que la gran mayoría de docentes que están muy animosos en este tipo de proyectos puede que sean los contratados. ¿Por qué le digo esto yo? Porque, por ejemplo, al inicio del año mi directora convocó nueve profesores animándolos, ¿no? Para que se presenten en concursos de Fondé. A mí me puntualizó, obviamente, y como a mí me da curiosidad todo esto de la investigación, dije, no me hagas problemas, pero lo que sí tenía unos buenos días, un par de días estresada armando como quien dice subir el proyecto, ¿no? Pero yo quería involucrar a más docentes de primero, en realidad, pero no los vi muy, porque los que están en grupo sabrán que cuando son muchas personas es un poquito complicado que todos trabajen a la par. Es difícil encontrar en una institución educativa todos o una partecita de profesores involucrados en investigación. Sería bueno, por ejemplo, que Fondé forme sus pequeños clubes de docentes de investigación, ya sea por regiones o por lo que sea, ¿no? De repente, hay docentes que quieren hacer innovación en creación de libros, ¿no? De lo que van enseñando, sus formas, sus metodologías, pero sí veo que hay poco de los maestros, por ejemplo, nombrados que se involucran. Por ejemplo, hace rato, como le comenté de cómo queda mi proyecto final, le comentaba a la directora, porque yo sé que los directores en este año cambian de colegio por la forma y estructura burocrática que existe en el minero, ¿no? Entonces, ahí tenemos coordinadores, obviamente, yo le acabo de decir, tiene que involucrarme, motivarme a una nombrada que justamente le digo tal profesor, me dice tal profesor, tal profesor, no este profesor, no maestra, porque lo veo como que un poco menos entusiasta, menos, un poquito irresponsable, Entonces dije, mejor esta maestra porque la veo que va a querer coger el proyecto, ¿no? Porque ella se va, yo me voy a otra escuela, yo lo voy a seguir compartiendo en la escuela en la que vaya, ¿no? Porque de eso se trata, yo me puedo ir, pero yo sigo con, y de repente no tenga todas las herramientas que tengo ahorita por fondo en esa otra escuela, pero al menos yo sé que la gran mayoría de escuelas, al menos secundarias, tienen tabletas, y yo por ejemplo voy a seguir usando de alguna manera poco, pero usaré lo que he implementado aquí en mi escuela, eso de mi parte, ¿no? Y de la parte de la institución, como le menciono, este, involucrar a esa docente nombrada, sobre todo tiene que ser nombrada, ¿no? por eso que ahí yo pienso que Fondé debe buscar alguna estrategia para que la semillita se quede, o sea, se quede, aparte que esté, porque puede que esté en el documento, pero una cosa es que esté en el documento, y otra cosa es que se ejecuten los siguientes años futuros, ¿no? Esa es mi apreciación y de antemano pues agradecerle, ¿no? por la paciencia que tiene hacia nosotros en cuanto a lo que es este, estos lineamientos, ¿no? Gracias, maestro. Maestro Sabino. Gracias, Katy, muchas gracias por los comentarios, por las ofreces. Adelante, Gladys, por favor. Adelante, Gladys. Yo tengo ya la segunda experiencia de haber ganado proyectos de innovación en, bueno, soy directora de un colegio en este momento y hace tres años en el dos mil diecinueve también se ganó en la institución educativa que también era directora porque soy encargada de dirección, entonces yo les digo que sí se puede, maestros, todo esté en la voluntad y cómo se involucre a la plana docente, si bien es cierto, al principio serán uno, dos, tres, luego tenemos que hacer un trabajo de hormiga y también con los colegiados, los colegiados, el conversar, la comunicación es importante, no sé cómo se está esto, entonces yo les digo que sí se puede, yo tengo ya dos experiencias muy bonitas en diferentes instituciones educativas y sí se logra, pero se logra con el trabajo conjunto, con involucrar a todos, el éxito está en el trabajo colegial, eso les puedo decir, maestros. Muchas gracias, maestra Gladys, la verdad le agradezco, gracias Cati, gracias a todos los maestros y maestras que estamos alentándonos en este espacio, yo creo que vienen de diferentes experiencias, algunos ya con muchos años innovando en la escuela, otros iniciando este proceso innovador y este intercambio de experiencias fortalece realmente, nos fortalece tal como nos está comentando la maestra Gladys. En realidad todo proceso es gradual, gradual, como lo dice Gladys, todo va a depender del trabajo en conjunto, trabajo en equipo, trabajo colegiado, colaborativo, como lo decía la maestra Araceli, creo, no lo identifico, no lo veo aquí en la sala su nombre, pero hace rato ella hizo uso de palabra, decía una cosa que quiero tomar, venimos, quizás muchos, muchos venimos de una formación inicial para otro contexto, ya, para otra época, incluso yo diría para el siglo XX, todos los que fuimos formados docentes en el, al final del siglo XX, nos hemos formado pensando en el siglo XX y no pensando en el siglo XXI, ya, entonces, todavía arrastramos esa paradigma, esos enfoques, sí, pues, se nos hace bien complicado, no, este, migrar de esa práctica tan atípica, acrítica, a una práctica, no, distinta, innovadora, transformadora, una visión distinta, propositiva, prospectiva, es un gran desafío, sí, es un gran desafío, pero el hecho de que ustedes están aquí, aquí, el hecho de que ustedes están aquí en este momento, en este espacio, es porque ustedes han roto esa paradigma instalada, de manera intrapersonal, ese modelo mental que nos dice, no, han roto, por eso están aquí, por eso están recibiendo esas asistencias técnicas, por eso han emprendido un proyecto en el que con gran desafío están involucrando actores, ese es el gran desafío primero, después en cascada nuestros estudiantes serán beneficiarios, el gran reto y el gran desafío es sensibilizar a nuestros colegas, a nuestros colegas, a los padres de familia, en cascada los estudiantes cambian, ven a sus profesores reunidos, trabajando activamente, planificando, evaluando, ¿no? y interactuando, generando trabajos colaborativos con estudiantes, generando intercambio de experiencias a nivel de la institución, estos chicos se sienten se sienten complacidos y participan activamente, ¿no? si se mantiene activados, motivados, inspirados, ¿no? como dice la neurodidáctica, dice, se aprende cuando uno se emociona, cuando se ilusiona, ¿no? entonces, por eso están aquí colegas, yo también a la luz de las experiencias que he visto a muchos, a muchas escuelas, ¿no? cambiando incluso equipo de docentes, a medida institucional, yo les podría decir también mucha fe y esperanza, mucha paciencia, y todo va a salir bien, y yo les decía ayer, creo, al cierre o el día martes, más adelante va a haber un taller en el que a ustedes se les va a capacitar en sistematización, ¿por qué es importante la sistematización? porque también seguramente ustedes y el quien le habla también han visto muchas iniciativas maravillosas de los de los colegas iniciativas que han que han sido que han dado frutos por un año por dos años han dado frutos pero cuando como dice la maestra Katy, ¿no? cuando el profesor líder del proyecto por aquí que razon se retira ya no queda ni rastro ni nada porque no hemos logrado sistematizar porque no hemos narrado cómo hemos logrado importantes avances en esa escuela con los estudiantes por eso es muy importante la sistematización desde el punto de partida hasta la etapa de consolidación desde la formulación cómo en esa etapa del diagnóstico se han juntado cómo era la escuela cómo estaban nuestros estudiantes cómo estábamos nosotros y ahora cómo está después de haber implementado nuestros estudiantes entonces amerita mirar cada uno de los pasos que hemos dado amerita registrar contar amerita que nosotros contemos cuáles son esas lecciones aprendidas esas tensiones que hemos vivido durante este proceso de la implementación eso amerita contar y amerita también difundirla entonces FONDEF va a capacitarlos a ustedes les va a capacitar cómo tienen que escribir un artículo de opinión un artículo científico FONDEF le va a promover de repente FONDEF publicará también todos esos artículos no aunque nosotros no contamos FONDEF no cuenta con recursos con recursos grandes no cuenta por eso es que este es el primer año que que los ganadores también reciben subvención años atrás FONDEF hacían todos los malabares para financiar proyectos tocaban a empresas privadas gobiernos locales regionales pero es la institución que ha batallado para seguir tras las tras los pasos innovadores de los docentes él es FONDEF entonces estamos nosotros ahí para poder acompañarlos en este proceso por eso es que nosotros siempre saludamos felicitamos y reconocemos todo este esfuerzo que están haciendo por ejemplo ahorita ustedes estarían felices en su casa estarían felices con su familia o de repente preparando su planificación para mañana pero están aquí porque están pensando en sus estudiantes porque quieren una escuela distinta porque quieren un aprendizaje distinto que lo corte un ratito mire bueno nosotros cuando ganamos fue el 2019 el proyecto de innovación fue tuvimos bueno los asesores porque recién iniciaba no bueno se hizo se adecuó para la etapa que era virtual y bueno y el año pasado lo terminamos con la sistematización nos dieron un diplomado de lo que usted nos está hablando de proyectos de innovación que fue muy hermoso y que eso nos vale por ejemplo ahorita yo le agradezco porque esto que usted nos está dando casi nos está resumiendo todo lo que nosotros vamos a ir adecuando nuestro proyecto poco a poco es decir no lo tomemos como que nos están dando mucho trabajo sino que vamos a adecuar el proyecto el proyecto que tenemos con todas las precisiones que nos ha dado y es a largo plazo mire que que bonito que ahorita nos dice vamos a sistematizar porque las buenas ideas se deben plasmar se deben escribir y se deben compartir y eso yo creo que lo debemos tomar como una parte que nos estamos adelantando al trabajo debemos tener la mirada e institucionalizar nuestro proyecto porque somos a vez de paso y no que quede ese proyecto para que lo sigan en las instituciones educativas realizando que no sea nomás de un ya lo hiciste te vas queda ahí no que se proyecte siempre ese proyecto por eso que se institucionaliza desde los instrumentos de gestión entonces yo bueno quería hacer hincapié esto porque no es que nos están dando trabajo este es a largo plazo porque no hay una fecha definida es para mejorar nuestro nuestro proyecto ¿no? y para aplicarlo ejecutarlo y dar cuentas de con la sistematización porque vamos a llegar a esa etapa ¿no? profesor Sabino sí justamente le estaba comentando esto muchas gracias maestra Gladys sí pues estamos en ese camino en realidad es que a ver no es una justificación ¿ya? pero en cuanto a la subvención no es una justificación este porque le estamos porque recién están depositando a los profesores a los ganadores en realidad también el logro del el este el presupuesto que ha sido asignados para para fines de para fines de financiamiento a los proyectos también ha sido una gestión que se ha hecho año tras año y que este año se ha logrado es una es una larga lucha no es no es una cosa que le dices al ministerio de economía y finanzas saben que tenemos este 200 ganadores queremos plato ya entonces toma y te doy eso no es así entonces se ha hecho toda una gestión toda una travesía todo producto de una gestión que se ha movilizado año tras año ¿por qué? porque se ha pensado de que los proyectos innovadores tienen que ser sostenibles tienen que tener un soporte presupuestal aunque sea poco pero tienen que tener ese presupuesto ¿no? porque también hemos visto que los colegas innovadores si este han invertido su propio recurso ¿no? entonces por eso es que también se ha previsto claro para el 2021 ya no se alcanzó porque la norma aprobaron muy tarde ¿no? por eso es que los colegas de 2021 ya no ya no alcanzó la norma entonces por eso es que se ha establecido un cronograma se ha establecido un cronograma y estamos cumpliendo el cronograma yo les decía ayer y repito aunque sea mil veces las innovaciones no tienen final nunca piensen en punto final porque las innovaciones se miden por los procesos no se miden no se miden por los productos finales hoy día se cierra y se acabó hoy día es este noviembre 31 y se acabó ¿ya? entonces se mide por los procesos ¿qué vamos a hacer en el reporte cuando vamos a presentar en noviembre? vamos a mirar cuánto hemos avanzado entonces de ahí hacia adelante vamos a mirar vamos a plantear otra mirada mira cómo hemos logrado el año pasado y este año va a ser no vamos a mirar qué otras acciones podemos planificar no creo que un proyecto que haya generado un impacto en la escuela hasta diciembre de pronto diga para el próximo mañana no hacemos nada se acabó ese fotocopiador que esté ahí ese filmador que esté en el fincón ahí que se valore que se oxida no creo es dudo la verdad les digo una cosa que cuando a uno entra este este espíritu innovador ya no ya no van a dejar ya no van a volver atrás es verdaderamente es así entonces yo lo que les digo es que estoy convencido de que a pesar que estamos avanzando poquito a poco pasito a paso las cosas van a terminar bien mucha fe mucha esperanza para todos bien no sé si alguien tiene alguna pregunta de repente algunas reflexiones algunas sugerencias profesor buenas tardes a todos de la sala adelante adelante sí no profesor muy agradecido también este por algunas dificultades de la señal en momentos no hemos podido escuchar con detalles la algunas partes mi gerencia profesor más que sugerencia un pedido para todos los colegas no sé si todos los materiales de todos los talleres desde el inicio cuando se empezó se podría profesor sistematizar o hacer un drive para nosotros poder hacer consultas a esos materiales también que lo podemos ir aprovechando según sea necesario ojalá también las últimas los últimos tres talleres que hemos tenido se nos puede alcanzar los DIN para poder ver también las grabaciones y también poder ayudarse de mi parte muchas gracias también profesor creo que estamos conscientes al trabajo que nos hemos metido es un trabajo que no termina que al contrario surgen necesidades de seguir investigando innovando cada día muchas gracias profesor excelente maestro carlos excelente ya y este no se preocupen ya vamos a crear un drive con todos los materiales desde abril hasta hoy día ya y vamos a poner este un drive incluso los videos ya y más tardar estaría pues para lunes martes así pero no creo que mañana lo haga mañana tengo reunión todavía con profesor sabino a ver primero urde y luego eva listo adelante profesor sabino este yo le pediría algo para todos los colegas que hemos ganado el proyecto de innovación no sería posible de que nos enviaran la plantilla para la matriz que vamos a realizar es que profesor lo que lo que sucede es que yo soy unidocente y el trabajo se me hace bastante bastante largo plantilla de qué maestra profesor sobre la la matriz que vamos a realizar ay 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 ya 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 entonces está bien ya voy a subir al día el día lunes ya ya voy a lograr un matriz muchísimas gracias ya listo y la verdad le agradecemos bastante porque nos ha informado lo que debemos hacer acerca de nuestro proyecto gracias profesor excelente listo maestra eva por favor eh sí profesor este sabino para concluir y para que también no no olvidar que estos tres días de capacitación hay un material hay productos que tenemos que generar sobre lo que indica la profesora nuevamente recalcar los puntos de esa matriz de evaluación y qué es lo que en dónde tenemos que hacer más énfasis gracias ya muy bien adelante yo si yo juana del cusco maestro sabino y maestros de la sala buenas tardes yo llegué tardecito pero me llegando de inmediato con este mi laptop yo primero quería reiterar también en el pedido que hacen las maestras unas matrices o plantillas plantillas no de los productos que vamos a entregar creo que eso nos va a ayudar a muchos que estamos de repente este debilitándonos qué sé yo sin embargo hoy día yo me he sentido muy feliz yo quiero compartir esto personalmente he sido ganadora de muchísimos buenas prácticas proyectos en el camino nunca he desmayado nunca lo he hecho por la resolución ni por la plata pero si era necesario esta vez me siento feliz y quiero compartir esa felicidad realmente muy feliz porque he logrado llevar lo que no se podía tener en la lo que alguna vez me había quejado no teníamos conectividad en la zona en tiempos de pandemia hoy día hemos tenido el internet funcionando ya y eso me hace muy feliz gracias a PONDEJ al ministerio obviamente con los padres hemos tenido reunión y eso yo quería compartir es la primera vez que un proyecto ganador que todavía es proyecto porque a veces es buena práctica un proyecto ganador nos da un beneficio económico no para el director para los docentes para el aprendizaje de los niños y esa felicidad de verdad yo la he disfrutado hoy día con mis niños y para adelante nada hay que seguir para adelante como dicen muchos nos hemos metido en esto no 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 lo digamos en ese término creo que ya somos maestros innovadores somos de otro grupo y estamos acá y muchas gracias maestro Sabino por todo esto todos los cuatro los tres días que hemos hecho los talleres anteriores ayuda a encaminar ayuda a no perderse en el camino con nuestra buena práctica y con nuestros proyectos innovadores muchísimas gracias a todos gracias maestra Juanita muchas gracias por esas palabras alentadoras alentadoras si pues este si conozco lugares sumamente lugares alejados donde están las escuelas unidocentes multigrados y la verdad este sin conectividad sin servicios básicos ¿no? esperamos que esta subvención de alguna y otra forma pueda colaborar apoyar contribuir a que esas prácticas a que esos estudiantes pueden tener las condiciones para poder avanzar eso ¿no? eso quería comentarles gracias Juana te agradezco no sé si alguien más que quizás quieren dar alguna opinión quizás sus experiencias nos pueden compartir también ¿no? Profe Sabino Profe Sabino buenas tardes buenas tardes con todos también me auno a lo que dice la profe Juanita y yo creo que todos los que estamos aquí en la sala estamos muy agradecidos de verdad por todo la parte económica ¿no? con eso vamos a hacer muchas cosas en nuestras instituciones y creo que los únicos beneficiados van a ser nuestros niños y nuestras niñas y nuestra comunidad ¿no? a través de usted de verdad agradecer al Fondet a todas las personas sé que ustedes también creo que varias veces dijo que solamente son dos o tres agradecerles a ustedes sé que algunos días ni dormirán y nosotros a veces somos un poco fastidiosos en el WhatsApp ¿no? pero agradecerle de todo Profe Sabino que usted también todas las veces que hemos tenido reunión siempre nos ha dado apertura a poder participar a poder preguntar mil gracias mil gracias por todo ¿no? y seguramente en el mes de diciembre o va a haber otros colegas también al ver ¿no? cómo nos estamos implementando en nuestra institución van a motivarse también a participar en estos concursos ¿no? que va a ser también vamos a hacer donde estemos ¿verdad? yo quería hacer una sugerencia Profe Sabino este como tenemos varias actividades para hacer este sería importante a lo mejor en los documentos que usted nos va a enviarnos sería bueno hacer como un cronogramita más o menos ¿no? a tal fecha va a estar la evaluación a tal fecha cosa que nosotros también nos vamos a estar guiándonos como decía la otra colega también que a veces tenemos muchas cosas que hacer en la institución pero si ya tenemos un cronograma entonces vamos a decir ya a tal fecha ya tenemos que estar y como algo transversal va a ser nuestras nuestras evidencias que vamos a estar subiendo ¿no? mensualmente cito nomás haría la sugerencia Profe Sabino muchísimas gracias muy bien Maestra María muchas gracias muchas gracias por vuestras palabras adelante Maestro Salomón y luego Elías también Glúder por favor Maestro Glúder después Glúder Salomón Elías luego Glúder bien Maestro Sabino ante todo muy buenas tardes efectivamente todos los alcances que usted nos ha brindado son muy importantes ello permite pues ver que el proyecto de innovación siga desarrollándose por el camino correcto de hecho que va a haber dificultades así como también muchos aciertos es por ello que pues realizar este proceso de evaluación desde el inicio hasta su final y luego va a continuar por ello es muy importante la sostenibilidad del proyecto el involucramiento de los padres de familia y el aliado estratégico y las herramientas digitales de los cuales nosotros vamos a hacer uso en efecto el proyecto de innovación está enfocado siempre a la mejora de los aprendizajes atiende necesidades por ello de aprendizaje muy importante y muy interesante estas capacitaciones que nos ha brindado el asesoramiento pertinente de antemano bien y si tenemos dificultades me parece que tenemos un número de teléfono le estaremos llamando nos estaremos comunicando de tal modo de que todos los proyectos ganadores del 2022 los 625 empiecen a andar por el bien de la educación de todo nuestro querido Perú muchas gracias maestro Sabino a nombre de la institución educativa 82392 nuestra señora de la provincia de Selendín muy buenas tardes muchas gracias maestro Sabino un abrazo grande para Selendín adelante maestro Elías muy buenas tardes maestro Sabino con todos los docentes innovadores de esta sala virtual que el día de hoy estamos aquí una vez más conectados en primer lugar ¿no? nos quedaron sin tener nada de la vida de la de la 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 Creo que está muy evidente la conectividad del maestro. Maestro Elías, creo que tiene una falla técnica o creo que no tiene conectividad. Bien, entonces, maestro Gluter, aprovechamos contigo. Bien, muchas gracias. ¿Me escucha, no? Sí, se le escucho, maestro. Bien, muchas gracias. Creo que este tipo de concursos que finalmente motivan a que los profesores puedan organizarse y buscar un buen proyecto de innovación que ayude justamente a mejorar, en todo caso, los aprendizajes. Y lo que también puedo valorar, en este caso, el proyecto del glorioso siete noventa y uno, la institución educativa cincuenta y mil tres, glorioso siete noventa y uno de las ciudades y cual en la provincia de Cancha, en la región Cusco. Es pues sobre ser un pequeño escritor. Me inspira a ser guardián o ser guardián, protector del sagrado río El Camayo. Me inspira a ser un pequeño escritor. Y este proyecto va ligado precisamente a la producción de textos. Nos va a ayudar definitivamente en estos dos años de pandemia que hemos tenido nosotros y que hemos estado alejados a nuestros alumnos y que de alguna manera se han presentado algunas dificultades. Nos va a ayudar a poder recuperar todo ello. Yo quiero agradecerle al FONDES por este presupuesto que ha llegado, que también nos va a ayudar a mejorar en la implementación de algunos aspectos que nosotros vamos a tener. Así que, maestro Sabino, lo vamos a molestar porque ahora sí vamos a empezar. Ya estamos ejecutándolo definitivamente, pero para hacer lo que es todas las evidencias, tener que armar el portafolio y otros aspectos más, vamos a seguir tocándole las puertas. Agradecerle al FONDES, agradecerle a usted porque lo vamos a seguir molestando, maestro Sabino. Muchas gracias. No se preocupe, maestro Gluter. Siempre estaremos atentos para apoyarlos. En la primera semana de septiembre vamos a estar por Cusquito, así que nos comunicamos. Luego vamos a estar por Piura y Lambayeque. Esas son las tres regiones ahí que tenemos para visitar y compartir con ustedes. A ver, Kipa. Le esperamos, profesor Sabino, por Piura. Ahí está, Piura, ahí está. Gladys. Sí, profesor Páez, Eiche. Katy, ¿Dónde es tu colegio, tu escuela? Piura, profe, Piura, soy Piura. Ya, me manda nomás la dirección para llegar porque me avisan dónde queda su dirección, qué UGEL es, qué escuela para poder visitarlos. Bien, bien, muy bien, muy bien. Maestro Sabino, se me ha cortado el carnet, no sé si pueda participar para terminar. A ver, a Elías. A ver, a ver, creo que te volviste a conectarte. Queremos escucharte. Adelante, Elías. Sí, maestro Sabino, es que justamente tengo este problema cada vez, ¿no? Que por las tardes que quiero conectarme. Y justamente para terminar, Román, que se corté, no sé si tendrá las grabaciones de estos tres días, porque ayer, antes, ayer he estado con este mismo problema y la verdad que no tengo en claro, o sea, los productos que vamos a presentar. Y por ello que quisiera, pues, ¿no? Que no sé si va a haber estas grabaciones o, como antes, talleres abiertos, creo que había, no sé si va a haber, para que de esa manera, en algún momento yo me pueda retroalimentar y cumplir, ¿no? Con todas estas acciones, oportunamente. Jamás de ello y muchas gracias, maestro Sabino. Excelente, maestro Elías. No se preocupe, sí. A ver, al cierre del mes, más o menos, van a haber hablas abiertas, ¿ya? Hablas abiertas, que es una estrategia que nosotros hemos creado en línea para poder asesorarlos, ¿ya? Ya sea en equipo, ya sea de manera personalizada, ¿ya? Para que puedan ustedes cumplir con los productos. Y sí, ya tenemos grabación. Ahorita estamos, además, estamos grabando, ¿ya? Entonces, voy a descargarlo y vamos a ir creando un dry, como les decía, más tardar el día lunes. Ya vamos a subir al grupo, ya al grupo y luego ustedes van a ir descargando, ¿ya? Bien, entonces, si no hay puntos a tratar, como quien dice. A ver, creo que Patricia está levantando la mano. Patricia. Sí, profesor Gavino, buenas tardes. Igual, ¿no? Pedir, pedir con mis colegas, quisiera que me comparta las diapositivas del día de hoy para yo poder hacer las réplicas a mis colegas y cumplir con el trabajo que usted nos está pidiendo, ¿no? Sobre el reporte de la evaluación, el avance. Listo, excelente, maestra. Y también nos sentimos agradecidos la Institución Educativa Virgen de Chapi, de la provincia de la Unión, región Arequipa. Mi pregunta es, ¿por qué usted no asiste para Arequipa? Porque una colega también ha estado pidiendo. Más adelante, porque ya, de acuerdo a las primeras planificaciones que se hizo, está en estas tres regiones. Pero vamos a viajar también a Arequipa, no se preocupe. Ok, estamos en la convención, maestro Sabino. En la convención, Cusquito. Cusco. Ya, vamos a ver, a ver si, vamos a ver, vamos a ver, ¿ya? Bien, entonces, muchas gracias, colegas. Hemos escuchado atentamente ya a cada uno de ustedes. Estamos felices. Entonces, yo voy a trasladar todas estas cosas que nos han comentado hoy día a nuestro equipo. Voy a compartir con ustedes el agradecimiento, esta emoción que nos han generado al comentar cómo se sienten ustedes ya al momento ya por emprender esta implementación. Y realmente es emocionante, ¿no? Entonces, yo les agradezco de todas maneras por todas las cosas que están haciendo. Y todo con fe y esperanza y con mucha fuerza. Y no hay que perder ese espíritu innovador. Bien, entonces, queridos colegas, pero hay que abrir un ratito nuestra cámara, pues, para por lo menos una foto. Hoy día es el último día del taller, ¿no? A ver, vamos abriendo nuestra cámara, no importa, de repente están en el aula, en el salón, ¿no? No se preocupen de eso, más o menos de repente están en viaje, de repente están caminando, de repente, no sé. Bueno, no se preocupen, a ver, abramos, a ver, maestro, voy a llamar por nombre. Estoy acá dando la vuelta a la escuela. Muy bien, Glúder, muy bien, Glúder. Profesor Sabino. Sí, adelante, por favor. Sí, profe. Sí, se lo escucho, lo escucho. A ver, vamos abriendo nuestra cámara. Bueno, me quedó dudas sobre cero. ¿Se acuerda que dijo usted que eso es opcional, ¿no? No es obligatorio usarlo. ¿De qué me está preguntando, maestro? No lo escuché. El primer día que tuvimos la capacitación, nos habló de dos nuestros instrumentos, no eran, pero eran virtuales. No se preocupen de eso. Sí, sí, sí. No se preocupen. Sí, sí. Ah, ahí, ahí, ya. Ya, gracias, gracias, profesor. Vamos abriendo nuestra cámara, por favor, Patricia, a ver, Gladys, Dalila, Gladys Elizabeth. Muy bien, colegas, muchas gracias, muchas gracias. Un enorme abrazo a la distancia. Cuídense bastante, que Dios les bendiga, y nos vemos en horas abiertas, ¿ya? Listo, chao, cuídense, chao, chao. Muchas gracias, maestro Sabino. Muchas gracias, maestro Sabino. Gracias por todo. Muchas gracias, maestro Sabino. Gracias, maestro Sabino. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Sabino. Muchas gracias, maestro Sabino. Lo esperamos por Piura, a la arena, el colegio Chatito. Lo espera con mucho cariño. Gracias, bendiciones. Muy bien, un abrazo grande, nos vemos, chao, chao. A la institución educativa de la Chira, también le esperamos, profesor Sabino. Listo. Gracias, maestro Sabino. Bendiciones, sujeta Lara, lo esperamos. No solo se vaya a otros sitios, venga, por favor, Aicito. Ya, Aicito nomás, ya, Aicito nomás. Chao, profesor Sabino. Gracias. Gracias. Listo, maestras. Un abrazo grande. Maestro Sabino. Maestro Sabino. Me esperamos. 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 Yo me quedé, profesor Sabino. Irá por Piura, por Manuel Escorza, Nuevo Tallán. Ya. Por ahí lo esperamos. Gracias, gracias. Ahí nos encontramos, ahí nos encontramos. Listo. Maestro Sabino, una consulta mientras se van retirando. Adelante, maestro Díaz. Más o menos, ¿hasta cuándo todavía, o desde qué fecha va a empezar lo que es la presentación? Por ejemplo, en cuanto a lo que es ya adquisición de bienes y servicios, tenemos, por ejemplo, hasta 23. Entonces, en estas semanas vamos a estar más ocupados, ¿no? Por ejemplo, quien habla, estoy participando solo. Entonces, toda esta actividad es tanto con el profesor Federico como con usted, solo tengo que realizar, porque el director tiene otras tareas bastante también, entonces, no se le puede molestar. Quizás, ¿no? Por ese lado no lo he escuchado bien estas días. Un adelanto, ¿no? ¿A partir de qué fecha empezará esta presentación? Nada más, gracias. Presentaciones, ¿a qué te refieres, maestro, por favor? No sé si me podrías precisar. Ya, creo que hay tareas que está dejando, ¿no? De cada... Ah, ya, 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 ya. Está enierto, hay que subir a... Este, el día lunes les voy a... El día lunes les voy a comunicar cuándo tienen que subir esos dos productos, ¿ya? Son dos productos que tienen que subir, ¿ya? Ok, muchas gracias. Ya, listo. Maestro Sabino, una pregunta. Muy buenas tardes con los que aún están en sala. Adelante, maestra. Sí, maestro. Estarán, estarán, pues, haciendo la entrega de los... premios, ¿no? Porque en nuestro caso no tenemos subvención económica. ¿Usted es este de qué, de dos mil veintidós? Veintiuno. Ya, quedaron las resoluciones y van a entregar a fines de este mes. Entiendo que se debe cumplir. ¿Ya? Sí, esperemos a ver este fin de mes, deben entregar. Ya, porque por nuestra parte, pues, hemos concluido con todo, ¿no? El colegio a que represento, bueno, el proyecto está implementado, o sea, tiene todas las fases, ¿no? Ya, excelente. Ya. Les voy a trasladar, sí. Quedamos en una oportunidad, este, cuando hubo, este, reunión con directores, creo que eran directores, sí. Ahí les comunicó de que van a entregar a fines de este mes. Entonces, esperemos con calma, ¿ya? Muchas gracias. Gracias. Listo. Cuídense bastante. Un enorme abrazo, ¿ya? Bueno.